¿Sabes lo que son las tribus urbanas? Son grupos de personas que buscan cosas diferentes, se visten diferente, escuchan tipos de música diferente, piensan diferente, todo en grupo, en la ciudad. Y hubo un evento aquí en la Ciudad de La Paz que los reunió a todas, a todas estas tribus urbanas. Estamos en la Plaza Camacho, La Paz Bolivia, es un evento de tribus urbanas. Estamos aquí listos para lanzarnos en las tribus urbanas, como siempre lo hacemos, y representar lo que es el ritmo y poesía. Esto es cultura, mejor ponle la soltura, lo mío madura, lo tuyo satura, gózalo antes que sea tu sepultura. Es un encuentro de todas las tribus urbanas que hay acá en La Paz. Yo represento a Old School, Bolivia Old School Rave, y al sello del mundo de los music records de acá de La Paz. Yo soy Visual K. Yo soy Visual K. Me gusta el Visual K, y K significa estilo. Es un estilo japonés que queremos difundir y queremos presentar a las otras tribus urbanas. Nos vestimos así porque queremos, nos vestimos como pensamos, no son disfraces, nos podemos vestir así cualquier día. El gótico no se queda encerrado en tan solo una cosa, sino enfrasca mucho más. Lo que es la literatura, la pintura, existe el cyber gótic, existe el gótic metal, existe el dark wave, el gótico medieval. Ahora estamos más con los plus ultra mortis, que ahí hay metaleros, góticos, darks, y nos llevamos bien con ellos. Llevo bastante bien con los dark wave y con los post punk. Nosotros estamos con el hip hop, ya que la música es un arma universal para unir. Estoy aquí porque me gusta la música electrónica, he mezclado el drum, bass, el reggae. Y la verdad, me ha gustado congeniar así, entre la parte del rock y la parte del rap. Me gusta sentirme alegre, me gusta que la gente me transmita su energía. A mí siempre ha habido un vínculo de respeto hacia el rock, como ellos hacia el rap. Es por eso que este evento se ha hecho entre varias personas de distintas vestimentas, pero la apariencia que no te engañe. Listo ya para arrancar y sobrellevar el vuelo, sabrás que en las calles frías, acá no hay consuelo. Va a haber dos eventos más antes del FestiTunnel, que va a ser en el túnel americano. Bueno, el FestiTunnel estará presente el grupo Adonis Clan y muchos más grupos de hip hop. Invitamos a todo el mundo que le guste la música electrónica, el drum bass, dub set, reggae, hardsteel, cualquier género que les gusta, aquí, bienvenidos. A todos los que defienden su modo de vestir, su idea. La cuestión es sentir la música y cuando la sientes, te inspira, te motiva y eso es lo más importante para mí. Después de todo, solo tenemos una vida para disfrutar. ¿Han visto esos ojos? Yo quiero esos ojos. Queremos agradecer a todos los chicos y chicas que nos han ayudado a hacer este reportaje. Y también a los del Colegio Kurmiwasi que nos han ayudado a hacer el reportaje de las vacaciones.